Música Bueno, recibo con gran placer a Domingo Plácido, un reconocido dirigente político de República Dominicana. Bienvenido al programa, Domingo. ¿Cómo marcha todo? Gracias, mi querido y estimado amigo Trifolio, por permitirme estar otra vez en tu programa. Y así podemos analizar algunas de las situaciones que han pasado y otras que van a pasar en los próximos días. Antes que todo, noto que usted está a pletórico de felicidad. Su querida compañera, su eterna compañera, ¿verdad? Sí. Doña Giselle Vargas está de cumpleaños. Así es. Una fiel seguidora de este programa. Miren, miren qué mujer, ¿eh? Es un templo de mujer, un regalo de papadios. Amigos, allá está la familia Quiñones y Vargas reunidas en la ciudad de Boston con un suculento sancocho, que una vez tú comiste sancocho en mi casa. Y muy bueno, por cierto. Sí, celebran. Que deben repetirlo, deben repetirlo, doña Giselle, cuando venga, por favor. Yo no me pongo guapo y yo llevo a Ángel, llevo a Aswa, que son buenas cucharas. Sí, sí. Serán bienvenidos, así lo haremos. Entonces estamos de cumpleaños. Gracias, sí, estamos de cumpleaños. Quiero felicitarla, aunque estamos desde lejos, pero en los próximos días estaremos juntos otra vez. Yo me imagino que ya usted se manifestó, ¿verdad? Unos 5 mil dólares para pasar por lo menos esta noche, doña Giselle y alguna de sus amigas, en un buen restaurante, una buena cena. Algo llegó. Algo llegó. Algo llegó. Yo creo que así no se puede hacer tanta caña, sobre todo en una fecha de tanta significación. Así es. Para esta distinguida dama, felicidades, doña Giselle. Dime una cosa, Plácido. ¿Cómo va la situación política del país? Y sobre todo en el PLD, Gonzalo Castillo, Lionel Fernández, se salió Reinaldo, se salió Amarante. Explícame, por favor, todo esto. Sí, mira, la situación del país en el ámbito político y más lo que tiene que ver con la primaria del próximo día 6, en lo personal yo no le veo ningún inconveniente. ¿Todo está claro? Sí, está muy claro. El equipo del doctor Lionel Fernández, de la cual yo soy parte, en la estructura electoral, nosotros ya lo que estamos trabajando es en la logística de las personas que vamos a llevar a votar el día. Ya nosotros tenemos más de 2 millones de dominicanos inscritos en un padrón, ubicado con cada uno de los responsables, que lo va a buscar para llevar a votar. Nosotros no estamos en anuncios, ni en caravanas, en eso es que estamos enmarcados. Y por mi experiencia electoral no tengo la menor duda que el doctor Lionel Fernández va a ganar con más de un 60%. ¿De cuánto? De un 60%. Lo puedes escribir cada vez que vengo a este programa, vaticino algo y siempre es así. Porque no es un invento, es compitiendo con un hombre que ha sido tres veces presidente de la república y que tiene dos años montando una estructura política para ello. Eso no es triunfalismo, eso es realismo. No es realismo. Fíjate que nosotros no tenemos 300 anuncios en la radio, en la televisión, ni andamos haciendo mítines portátiles. Nosotros lo que estamos haciendo en este caso, el presidente Lionel Fernández, yendo a cada una de las provincias a reunirse con su equipo electoral, no un mítin. Se convierte en mítin porque son demasiados. Imagínate ese equipo electoral, cada uno llevando un grupo de gente a votar. Por eso no tengo la menor duda de que vamos a ganar en toda la provincia con más de un 60% de la votación de este padrón. Domingo Plácido, de ser así, entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál será realmente el comportamiento a esperar por parte de Danilo Medina y su equipo, su corriente política? Mira, eso nadie lo puede advertir. Y te voy a decir por qué. Danilo Medina y su equipo van a ser derrotados el 6 del mes que viene. Será la primera vez que Lionel Fernández va a vencer al Estado. Porque anteriormente se decía que el Estado siempre se imponía. Ahora se va a vencer al Estado. Y por los acuerdos que se han hecho en lo interno... El poder y el dinero serán vencidos. Claro que sí, porque en primaria tú puedes tener todo el dinero del mundo. Si tú no tienes una estructura para dárselo, tú lo que lo estés votando. De manera que nosotros no tenemos ese problema. Pero te decía, si ya que ellos comprometieron su palabra de ir unificado al partido, que creo que la deben cumplir, y vuelven y no la cumplen, entonces ya pasarán a la historia como hombres que no tienen palabras. ¿Ten sencillo como es? Domingo Plácido, realmente dice la Comisión Nacional Electoral del PLD que ignora el uso de recursos del Estado a favor del precandidato Gonzalo Castillo. Usted es un hombre de luz y que conoce muy bien el panorama. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, para eso nosotros no vamos a hacer denuncias de ese tipo. Pero la ley 3318 establece que es la Junta Central Electoral quien monitorea las cuñas de los candidatos en equidad. Si ellos no han recibido ninguna denuncia, ellos lo que tienen que hacer sencillamente es pararse en un televisor, prender el programa de televisión y se van a dar cuenta en 24 horas la desproporción que hay entre los candidatos danilistas, donde uno pasa 200 anuncios en un día y otro pasa uno. Domingo, ¿qué pasó con el llamado a un debate entre Domínguez Brito y el expresidente de la República, Leonel Fernández? Danilo, Domínguez Brito tenía que citar ese debate. Era Gonzalo Castillo, que es quien lo va a desplazar el viernes de esta semana. Entonces, ¿qué hacía Leonel Fernández que oír a un debate con una persona que no va a ser candidato hasta el final? Porque Domínguez Brito va a llegar hasta el sábado de esta semana porque el acuerdo que ellos tienen es ese. Entonces, en las encuestas, Leonel está por un 70, un 65%, Gonzalo tiene un 17% y Domínguez Brito está en un 6%. De manera que, si ellos respetan su acuerdo, el viernes de esta semana Domínguez Brito no será candidato. Entonces, ¿para qué Leonel Fernández va a discutir con alguien que ni siquiera mente candidato va a ser? Con el permiso de nuestro invitado, Domingo Plácido, vamos a tener que hacer una pausa comercial, pero en breve yo prometo de que continuaremos este programa con punto y coma. No se muevan de ahí, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!